La compañía Turku Tupá nace en el año 2006 a partir de un proyecto de un espectáculo que se llama Recicletas, un proyecto de calle en el que llevamos cuatro bicicarros de estos con cuatro músicos y hay una puesta en escena itinerante en la calle para que la gente participe e investir en los sonidos a partir de materiales de residuos. Solemos hacer talleres de construcción de instrumentos con material reciclado y pequeñas muestras sonoras como la de hoy. Todo es nuestra manera de ver el mundo de la música y la percusión. Siempre aparece el reciclaje allá donde vayamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.